Así que, a chupar, saludcita a todos, aunque sea con agüita, miren, saludcita, saludcita Hidrátense Vámonos con más música para todos ustedes, y esto Si no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola, por instintos sabiendo amar, sola, siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Mi vida no, no aguanto amar, regresas a quédate No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última Mi vida es mejor si no me pido No, no, no No, no No, no Nos fue la noche en cada estrella tu reflejo Mas no me basta todo eso, ahora debo Mi vida no aguanta, voy Por regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amar Te amabas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío No, 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 no No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo dividirme ya entre tú y mis mares